Hoy vamos a ahorrar haciendo nuestro aperitivo favorito, las almendras en una freidora de aire. Compraremos almendras crudas enteras que nos saldrán muy económicas. He precalentado la freidora a 200 grados y le he dado 22 minutos para ver cuánto tardaban en hacerse las almendras. Ya sabéis que las almendras nos aportan calcio, hierro, potasio y también magnesio. Son ideales para nosotras. Así de dotaditas empezaban a estar cuando solo llevaban 5 minutos en la freidora. He abierto las puertas y las he movido un poco, pero no mucho porque en realidad creo que no hacía falta. Si te gusta este modo de hacer las almendras, te puedes suscribir al canal Diario de Mujer Activa. También me puedes dejar un me gusta o un comentario. Estas almendras no van a llevar sal añadida, no van a llevar nada, simplemente tostaditas y van a estar deliciosas. Las almendras nos van a venir muy bien para darnos energía cuando salimos a pasear, cuando estamos en un descanso del trabajo. Si hacemos una gran caminata, nos sentimos débiles. 4 o 5 almendras nos pueden venir muy bien. Yo las deje en la freidora 12 minutos. Vosotras las podéis dejar el tiempo que consideréis necesario.